Haciendo el amor Y después te vas Si crees Que no te convengo Y arriba las viejas Y también las jovencitas Corazón Vamos Haciendo el amor Y después te vas Si crees Que no te convengo Solo una vez más Quiero hacerte mía Porque a eso vengo Si se descompuso Esta relación Pues no la arreglamos Solamente hacemos De nuevo el amor Y después Nos separamos Vamos Haciendo el amor Para que los gritos No sean por coraje Si ya está en la puerta Todo tu equipaje Yo mismo te pago Tu boleto de avión Vamos Más acuérdate Más acuérdate Corazón Vamos Haciendo el amor Para que los gritos No sean por coraje Si ya está en la puerta Todo tu equipaje Todo tu equipaje Yo mismo te pago Tu boleto de avión Vamos Haciendo el amor Haciendo el amor Para despedirnos Para despedirnos Para despedirnos Y después Y después te vas Si crees Que no te convengo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!